Hola, vamos a restaurar esta puerta antigua. Por el tamaño, 1,60 era la típica puerta de una casa de pueblo o campo. Esta puede tener incluso 100 años. Tiene una parte rota que intentaremos reparar. Comenzamos con el decapado, con líquido decapante y estropajo o espátula y también lijando. Como la pintura está bien agarrada y es un duro trabajo, lo alternamos arreglando la parte rota pegándola con cola. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguidamente tapamos las grietas con masilla casera y restauramos la zona peor con un panel de madera que pegamos con cola y rematamos con masilla. Después de este descanso volvemos a la ardua tarea de quitar las capas de pintura. Algunos restos de esa pintura las vamos a dejar para que conserve su historia. Últimos retoques con lija. ¡Gracias! 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 Ahora le aplicamos un ungüento de conservación a base de cera para madera, gasoil, líquido anticarcoma y un poco de aceite. Somos generosos con la cantidad de este producto. Lo dejamos actuar varios días. Pasado este tiempo le pasamos un paño o papel absorbente para quitar el sobrante. Y barnizamos metal y madera, cada uno con su barniz específico. La función final de esta puerta era hacerla cabecero de cama. Así que colocamos tres alcayatas redondas o en brillas en la puerta. Taladramos y ponemos las de la pared. ¡Gracias! 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 La colocamos y listo. Le hemos dado una nueva vida y función a esta puerta antigua. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.